Yo soy la reina de la cumbia, Natalia Silvana Te vas año viejo, ya no regreses Oiga mi amigo, a mi me están contando Que el año viejo por fin se está acabando Oiga mi amiga, no se olvide de lo bueno Que el año viejo le dejo mientras duraba Pongas de pilas cuando empiece el año nuevo Ponga leña que pa' que cumpla con sus metas Otorgue amor y agradezca por lo bueno Que el año nuevo de seguro será bueno Sea positivo, sea muy honesto Trabajador, con mucho esfuerzo Sea solidario, sea muy atento Con su familia, con sus amigos Gracias a Dios por este año Y bienvenido, el año nuevo Y que se vaya, que se vaya el año viejo Que lleve todos estos amargos recuerdos Y que se vaya, que se vaya el año viejo Y bienvenido, bienvenido el año nuevo Y que se vaya, que se vaya el año viejo Que lleve todos estos amargos recuerdos Y que se vaya, que se vaya el año viejo Y bienvenido, bienvenido el año nuevo Hay que despedir el año viejo Y con él de sus viejos momentos Hay que despedir el año viejo y dar la bienvenida al año nuevo ¡Se va! ¡Se va el año viejo! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! Oiga mi amigo, a mí me están contando Que el año viejo por ti se está acabando Oiga mi amiga, no se olvide de lo bueno Que el año viejo le dejo mientras duraba Póngase pilas cuando empiece el año nuevo Póngale ñeque pa' que cumpla con sus metas Otorgue amor y agradezca por lo bueno Que el año nuevo de seguro será bueno Sea positivo, sea muy honesto Trabajador con mucho esfuerzo Sea solidario, sea muy atento Con su familia, con sus amigos Gracias a Dios por este año ¡Y bienvenido el año nuevo! Y que se vaya, que se vaya el año viejo Que lleve todos estos amargos recuerdos Y que se vaya, que se vaya el año viejo Y bienvenido, bienvenido el año nuevo Hay que despedir el año viejo Y con él esos viejos momentos Hay que despedir el año viejo Y dar la bienvenida al año nuevo Y que se vaya, que se vaya el año viejo Vamos quemando el año viejo Y que se vaya, que se vaya el año viejo Desecha penas y dolores Y que se vaya, que se vaya el año viejo Que en el nuevo año cumplas tus anhelos Y que se vaya, que se vaya el año viejo Con sabor Nada me sirvará Y mi sonora